Seguimos con mucha más información ahora, con una visita del presidente para arreglar algo destruido hace cuatro años, Carlos. Así es Emilio, hablamos de un puente y es por eso que empezamos inmediatamente con esta noticia. El presidente de la república inauguró hoy los trabajos de reconstrucción del puente La Canoa destruido en el 2010 durante la tormenta tropical Ágata. Este puente comunica el departamento de Guatemala con Baja Verapaz. La inversión en esta obra será de 38 millones de quetzales. El paso es una alternativa para las personas que viajan de esta capital Ichimaltenango hacia Baja Verapaz, en ruta de la aldea Buenaventura, Chuarancho, Guatemala. Durante la actividad, el mandatario manifestó estar satisfecho por las nuevas políticas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en relación a los migrantes en ese país. Asimismo, manifestó estar preocupado por la poca voluntad de las bancadas opositoras en la aprobación del presupuesto 2015. El presidente aseguró que si no se logra la aprobación, la distribución de alimentos y el pago de maestros serán los principales problemas para el próximo año. En otros temas, el Instituto Holandés, en convenio con la Mancomunidad Metrópolis de los Altos de Quetzaltenango, impartieron el Diplomado Política y Seguridad Ambiental para que funcionarios públicos y ambientalistas de San Marcos fortalezcan las acciones para reducir los daños al ambiente. Este programa busca apoyar a 30 municipios de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Quiché y Quetzaltenango, con ejes de trabajo para el desarrollo local en los temas de salud, seguridad alimentaria y educación, donde se busca invertir más de 120 millones de quetzales en cinco años. El proyecto también está muy relacionado con los diferentes proyectos de encadenamientos productivos, la búsqueda de ingresos y lo que en la jerga técnica se denomina el desarrollo económico local. Este proyecto nació a raíz de apoyar el desarrollo en los municipios de pobreza y pobreza extrema, donde la coordinación se hará con municipalidades, cocodes y mancomunidades. Enfocando en los cinco departamentos y en eso es programas de educación, programas de salud, programas del medio ambiente, de gobernabilidad y también seguridad alimentaria. Un grupo de campesinos está preocupado por la falta de trabajo en Baja Verapaz. Los agricultores temen más hambre para los próximos meses, debido a que las fincas no están ofreciendo más trabajo y las que están empleando personas lo hacen por menos del salario mínimo. Rabinal y Cubulco, estos meses de fin de año, representa una oportunidad para llevar el pandeario a sus hogares, en la que viajan hasta familias completas a las fincas de la costa sur y del oriente del país. Sin embargo, ahora no hay mucha oferta de trabajo, sino también la paga no es digna. Pues bien se consigue, se consigue el trabajo, pero lo único es que lo que le ofrecen es el más bajo precio para los mozos. Pues no gana igual, porque como de todas maneras el rico ya se sabe que nos está presionando. El salario mínimo es de 70 quetzales. No se cumple en las diferentes fincas donde son empleados muchos de los pobladores de Baja Verapaz, además de las bajas condiciones de salud que les ofrece en esos lugares. Ahorita están pagando, mira, esos 35 quetzales del fornal. Y ahora por la sequedad que hubo, estamos más peor. Pues mira, nos trae que hacer los problemas de la salud. ¿Verdad? Porque íbamos, a veces encontramos enfermedades y regresamos a comprar medicamentos y por resulta que no nos queda nada en la bolsa. Autoridades de CEGEPLAN visitaron Xuchitepeques con el objetivo de promover el Plan de Desarrollo Nacional denominado CATUN. Representantes de la sociedad civil y delegados de instituciones del Estado de Retauleu y Xuchitepeques participaron. El taller es parte del proceso para trabajar los objetivos del Plan de Desarrollo Integral que lanzó en el 2012 el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Según la sociedad civil de Xuchitepeques, CATUN es una consecuencia de varios intentos de planificación que se han dado en los últimos tres gobiernos. Ahora se espera que el plan funcione por el bien del desarrollo del país. Para lograr el sueño que todos los guatemaltecos tenemos, de vivir en un lugar próspero que se desarrolla y que es seguro y que tiene ventajas para sus habitantes. Ciani también espera que con el cambio de gobierno no se pierda esta visión de desarrollo. Para el representante de CEGEPLAN es importante que los diferentes sectores de los departamentos participen y conozcan este nuevo plan de desarrollo. La idea central del CATUN es tener que el país disponga de una visión de desarrollo de largo plazo que cada institución, cada organización, que la sociedad sepa que es lo que hay que hacer prioritariamente. El plan busca reducir los índices de desnutrición, pobreza y fortalecer la educación, entre otros objetivos. La Conred de Chichicastrán, Goquiche, organizó una capacitación dirigida a los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito de varios municipios de Quiché, buscando lograr una organización en caso de alguna emergencia. La recién emergencia suscitada en el Hospital Regional de Quiché al darse una fuga de cloro dejó al descubierto varias anomalías en el funcionamiento de varias instituciones de socorro, por lo que los bomberos municipales departamentales a través de la Conred de Chichicastenango organizaron una capacitación, especialmente en el manejo de sustancias peligrosas. El conocimiento básico para que los integrantes de los cuerpos de socorro, las personas que dan la primera respuesta a la población, tengan un conocimiento básico de saber cuándo están ante la presencia de un material peligroso, saber qué medidas de precaución y de seguridad deben de tener. Para el instructor de los bomberos, los cuerpos de socorro están preparados para cubrir cualquier desastre. El problema es que en muchos casos no se cuenta con el equipo indicado. La emergencia en el Hospital Regional de Quiché demostró que los cuerpos de socorro actuaron profesionalmente, pero el resto de instituciones no sabían qué hacer. Hasta aquí las noticias departamentales. Emilio, a las 6 de la tarde tendremos más información de la provincia. Creo que sí estaremos atentos a la provincia guatemalteca. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más. No se vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!